Si ha tenido un accidente de auto, llame al 911 y después ya no marque 411, marque 511-1800-511-AYUDA. ¿Ha sufrido un accidente? ¿Está lesionado y no sabe qué hacer? Llame al 911 y después, ahora, llame al 511-1800-511-AYUDA. Le atendemos su llamada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede tener derecho a un mínimo de hasta 10,000 dólares en sueldos perdidos y beneficios por lesiones. Llámenos con confianza, sea usted culpable o no, puede tener derechos. Y recuerde, su estatus legal en este país no importa, usted también puede tener derechos. Llámenos 1-800-511-AYUDA o visite nuestra web 511ayuda.com Por favor, guarde este número en su celular. Usted o algún familiar puede necesitarlo. Grábelo ahora, 1-800-511-2983, que es lo mismo que 1-800-511-AYUDA. Usted puede tener derecho a un mínimo de hasta 10,000 dólares en sueldos.